Estamos de regreso con más de MigraZ, migración desde la A hasta la Z, con el doctor Roque Leónel Rodríguez, una servidora Ángel Ibaez. Felices de poder compartir con ustedes en el día de hoy y recordándoles que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Es muy sencillo, pueden llamarnos al 809-732-0101, por un momento casi doy el número a mi casa, 809-732-0101. Desde el interior sin cargos, gracias doctor, el 809-200-0101. Nuestra línea internacional libre de cargos, 855-221-0101. Recordándoles también que hay muchas vías para poder escucharnos, no solamente a través del dial de su radio, sino que también puede descargar la aplicación de la Z101 digital en su teléfono inteligente de una manera muy sencilla. Usted simplemente va al Google Store, va al App Store, Google Play, y usted descarga de manera gratuita la aplicación y nos escucha desde todas partes del mundo en tiempo real. También a través de la página web, la Z101digital.com, un portal que se mantiene actualizado todo el tiempo con las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional y que también puedes escucharnos en vivo y en el área de podcast puedes volver a escuchar cualquier programa. Estamos en Twitter, migra-z es nuestro usuario, migra-z es nuestro usuario oficial en Twitter y por último, pero no menos importante, en ZTV en YouTube. Ahí ustedes tienen una transmisión en directo de toda la programación de la Z101 y a través del chat pueden dejar sus preguntas y comentarios que nosotros al aire estaremos dando respuesta de las mismas. Muchísimas vías para que ustedes se comuniquen y para que hagan sus preguntas. Y para aquellos que nos piden que respondamos en privado, les dejamos saber que para estos fines pueden hacer una cita o consulta con el Dr. Roque Leonel Rodríguez en su oficina en el número 809-685-6584. 809-685-6584. Usted hace su cita, hace su consulta con el doctor y de manera privada y confidencial puede tratar su caso. Bien, antes que tú llegaras estaba conversando con los amigos. Estaba extrañándome. Tú sabes, tú eres una de mis hijas, como no te voy a extrañar siempre. Estaba hablando acerca de la ley de carga pública. Ya actualmente están negando la residencia en el consulado americano a muchas personas aplicando la ley de carga pública por diferentes razones. Y para que no se equivoquen, a la mayoría no es porque parieron en Estados Unidos, ni porque cogen cupones de alimentos, ni porque reciben welfare. Es por otros aspectos. Uno de ellos... ¿Cuáles serían los aspectos, doctor? Por ejemplo, un caso muy común. Hay muchas madres y padres que están esperando que sus hijos tengan 21 años para que los puedan pedir. Porque un hijo debe tener mínimo 21 años de edad en Estados Unidos de América para poder pedir sus padres. Que resulta que esos jóvenes generalmente no están trabajando o tienen un trabajo de poco ingreso porque están estudiando. Exacto. Que apenas pueden pagar sus estudios. Entonces, actualmente, el gobierno americano decidió aplicar dos leyes cuando una persona aplica para la residencia. ¿Cuáles serían estas, doctor? La ley de carga pública y la ley de apoyo económico. Por ejemplo, todo el que pide a otro tiene que presentar un affidavit, una declaración jurada que dice que tiene suficientes ingresos como para apoyar económicamente a la persona que está pidiendo. En este caso, un hijo de 21 años que esté pidiendo a su padre probablemente no gane suficiente. ¿Qué sucede? Que la ley permite que tú consigas una persona que te ayude. O sea, lo que le llaman un garante. Un garante. El gobierno dice, ok, no hay ningún problema. Sin embargo, tú deberías ganar suficiente para mantener tu papá y como él tiene 65 años, no me va a trabajar, se va a convertir en carga pública. Cuando tú consigas mejor empleo, yo te lo entrego y lo mando para Estados Unidos y lo dejo aquí. Y le da un año para que gane lo suficiente, envía esa prueba y entonces le dejan salir al padre. Le aplican las dos leyes. Hay otro caso. Aquí viven en República Dominicana. Yo tengo contabilizado 250 mil ciudadanos americanos. Entre ellos muchos, la mayoría dominicanos americanos. Entonces viven aquí, se casan, piden a su esposa y dicen, nos vamos para Estados Unidos. ¿Qué resulta? Que no declaran taxes. El americano que vive aquí entiende que vive en República Dominicana y que no tiene cuentas pendientes con Estados Unidos de América. La ley dice que tiene que declarar sus impuestos todos los años, independientemente del lugar donde viva e independientemente del ingreso que reciba. Todo ingreso debe ser declarado, dice la ley. Eso está, entran al IRS.gov, IRS.gov y lo leen en español o en inglés. Entonces hay una cosa que los americanos que me están escuchando deben saber. Yo le voy a contar un secreto. Ok. Si un ciudadano americano gana en República Dominicana, menos de 103 mil dólares al año, está exento de pagar impuestos. Pero aún así debe presentarlos. Entonces cuando haga su declaración no va a pagar impuestos, la mayoría, porque probablemente van a declarar menos de esa cantidad. Entonces ¿qué hacer? Declararlo. Si no van a Estados Unidos a declararlo, aquí está el licenciado Fausto Pérez, ahí en Naco, que tiene licencia de la IRS. Llenen sus taxes antes de pedir a su familia y se lo van a llevar. El gobierno no les va a pedir evidencia de ingreso para que puedan, porque lo que están haciendo es que tú pides a tu esposo y ellos te dicen vete tú adelante, trabaja seis meses, ocho, diez meses, y después yo te mando a tu esposo cuando tú me muestres que tú vives allá y estás trabajando. Entonces se lo estoy diciendo porque a la gente le están rechazando diariamente, están gastando mucho dinero, van a tener que hacer examen médico de nuevo, todo esto por no asesorarse bien con un abogado. Porque tampoco vayan donde don Juan de los Palotes que no sabe nada de migración. Con todo respeto, porque es que vienen donde miren, porque me dicen, ya yo fui donde un abogado. Pero es que no todos los abogados son expertos en migración. Existen distintas áreas de expertise. Entonces usted tiene que asesorarse de alguien que esté empapado de la situación. No, pero ahora mismo ya es una situación crítica. Porque en mi oficina fueron esta semana seis personas que fueron donde dos asesores. Entonces, esta es una situación que se puede prevenir. Exacto. O sea, ¿qué tiene que hacer la persona? Decir, bueno, ¿qué pasa con la ley de carga pública conmigo? Porque cada persona tiene una situación individual. Y la ley es muy amplia. Y todavía no ha llegado el 15 de octubre, que es cuando empieza la ley fuerte, o sea, la modificación fuerte de la ley de carga pública. Así que mucho ojo con eso. Antes de continuar con el programa muy intenso que tenemos hoy. Muchas informaciones. Por la variedad. Quiero saludar a tres personas que cada uno de ellos dicen que es mi fanático número uno. Ok. Entonces yo voy a saludar. ¿Pueden estar empate? No, yo voy a saludar a los del día de hoy. Ok. Los fanáticos número uno. La primera es a doña Juana Giminián. Ella sabe quién es y toda su familia. Un abrazo para ella. Muchas gracias por decir que ella es mi fanática. Ella me envía a todos sus parientes. No tiene nada que ver con migración, pero ella envía a todo el mundo. Y un abrazo. También a la señora Angelita Genao de Cruz. Cruz está incluida entre mis fanáticos y a la prima, porque es Rodríguez, Ángela Rodríguez de Mota y a su esposo. Son los fanáticos favoritos de esta semana que le estoy enviando un saludo cariñoso y gracias por el apoyo. Bueno, pues yo voy a aprovechar entonces para saludar con muchísimo cariño a Henry Rijo y a todo el equipo de los premios Flor del Este. ¿Te dieron uno? Ellos... Bueno, me vas a dar uno el 15 de noviembre. Un reconocimiento especial por mi carrera y los aportes al mundo de la locución y de la oratoria. Y me siento muy feliz porque deciden reconocerme como joven que inspira dentro del área de la comunicación. Y por eso, pues quiero mandarle un abrazo fuerte a todos mis amigos de la Romana y a todos los amigos que organizan los premios Flor del Este. De verdad me siento muy honrada, muy feliz y muy agradecida por esto. Muy bien. Bueno, pues la semana pasada ya no estuvimos aquí porque había programa especial. Un programa especial de nuestros amigos. Y yo estuve en... Estaba por Canadá. Naturalmente, prácticamente estoy yendo una vez al mes en vista de que los dominicanos realmente han tomado muy en serio a Canadá y quieren emigrar a ese país por todas las facilidades que ofrece. Claro que sí. Y Canadá se prepara, de verdad, para recibir a todos esos ciudadanos estadounidenses. De hecho, preferiblemente los dreamers y también las personas buscando una mejor calidad de vida. Ellos tienen aproximadamente unos 69 mil empleos que van a estar disponibles a partir del primero de octubre. Sí. Y de hecho, al norte de Ontario... Esa es la provincia de Ontario. Exacto. Al norte de Ontario ellos tienen trabajo con derecho a residencia para todo el que pase el examen de nivel de inglés, nivel 4, me parece. Y para los que no tienen un oficio o profesión, nivel 5. También para choferes de camiones, tienen derecho a permiso de trabajo inmediato, residencia en un año. Han estado haciendo una reducción significativa de los requisitos para un empresario que quiera abrir una sucursal de su negocio dominicano en Canadá. A propósito, ¿te acuerdas cuando yo decía que tú podías vivir en Estados Unidos con menos de lo que cuesta... Un apartamento. En la capital. Sí. Bueno, pues en Hamilton todavía el apartamento sale más barato. De hecho, tengo entendido que en Canadá la inversión es la mitad de lo que corresponde a los Estados Unidos y que tiene mayores beneficios para la familia, como educación y salud gratis. Por ejemplo, si tú vives en Toronto, o si quieres mudarte para Toronto y quieres invertir y obtener una residencia, Toronto es una ciudad tipo New York. Sí. Sumamente cara. Es cara. Es hermosísima, pero es cara. Entonces, a 500 mil dólares te dan una residencia en Toronto. Sin embargo, en mi pueblo, en Hamilton... ¿En su pueblo, doctor? Sí, ese es mi pueblo. ¿Ya usted lo adoptó? O pregunta a la gente de City Hall, que todo el mundo me conoce. En Hamilton, con 200 mil dólares que tú inviertes en un negocito, ¿te dan la residencia? Porque Hamilton está en zona privilegiada para extranjeros invertir. Ya. Y que le den la residencia más rápido. Y eso lo empezamos de una vez. Tú tienes tu capital, en vez de invertir los 200 mil dólares en una casa aquí, en un apartamento en la República Dominicana, tú lo inviertes en Canadá. Y en un negocio. En un negocio. Y puedes conseguir tu apartamento, puedes instalarte en un negocio, y la ciudad de Hamilton te da incentivos para tú desarrollar el negocio. Como por ejemplo, si el negocio tú lo adquieres y está en malas condiciones, la ciudad te da el dinero para que tú lo restaures antes de empezar a funcionar. Sí, porque lo que sucede es que como la ciudad tiene fondos, porque el dinero que le entra a los impuestos lo utiliza correctamente. Igualito que aquí. Ellos lo que hacen es que invierten en ti para que el negocio abra rápido y empiece a pagar impuestos de nuevo. Claro. Y ahí hay una recuperación inmediata. Inteligente. Entonces, yo tengo aquí la lista de los 10 negocios más rentables. Yo le voy a decir hoy los 10 trabajos más cotizados ahora mismo, de mayor demanda, y los 10 negocios. Ahí están los 10 negocios. ¿Cuáles son? Bueno, los 10 negocios más rentables que tengan derecho a una residencia son comercio electrónico, bienes raíces. Comercio electrónico es lo que le llaman e-commerce. El e-commerce. Que son la gente que venden por internet. Ajá. Bienes raíces, cuidador de animales. Ajá. Eso es como una... Si tú tienes un local donde tú cuidas los animalitos. Como un doggy daycare. Exacto. Exacto. Y como un daycare, los niños, quienes tenemos hijos, sabemos que hay muchos cuidos de niños, y en Canadá se utiliza mucho cuido de animales. Exacto. Personas que dejan sus perritos ahí para que los cuiden mientras ellos están trabajando. Ese es un buen negocio. Consultor financiero, reparación de computadoras y de celulares, servicios de delivery, el Uber, limpieza de edificios y casas, bicicletas eléctricas. Eso es lo que se llama e-bike. E-bike. ¿Tú conocías eso? Como los scooters. Sí, pero son bicicletas. Es que las bicicletas ahora son eléctricas. Un escándalo. Bueno, pues en Canadá más, porque al canadiense le gusta mucho andar en bicicletas. No manejan mucho. Ajá. Prefieren bicicletas. Y la eléctrica les ayuda subiendo las lomitas y esas cosas. Está muy... Está muy de moda. Y una persona que venda bicicletas y las repares, las repares, es un buen negocio. También el salón, tanto para el pelo como para las uñas, siempre, señores. Y las saloneras dominicanas, hay que sacarle su plato aparte. Sí, mira, hay que ir a Toronto, que es una ciudad que el 65% de los habitantes son emigrantes, por ejemplo. La cantidad de africanos que hay en el Greater Toronto, por ejemplo, o personas negras, incluyendo los caribeños y los africanos. Es tan alta que por eso el festival más grande de Toronto es prácticamente de negros, el caribana. El caribe. Es del Caribe y África. Y un salón de belleza dominicano, yo se lo juro por quien usted quiera, es el negocio más rentable que hay ahora mismo. Y llevar desde aquí, desde República Dominicana, los productos que preparan aquí, que son de muy buena calidad. Buenísimos. Para el pelo crespo nuestro, para el pelo malo, lo del pelo bueno. No malo. Espérate, lo del pelo bueno dicen que nosotros tenemos el pelo malo. Pelo crespo, pelo ondulado. Pero se rizan, se rizan el pelo. Exacto. Está bien, muchas gracias. Ah, bueno, pues ese es un negocio muy rentable. Yo, que pertenezco ahora a la Cámara de Comercio de Hamilton, cortesía de mi colega Elizabeth, que me metió, pues tengo contacto con todas esas empresas que pudieran hacer negocio con los dominicanos. Ustedes no saben la cantidad de negocios que pueden hacer en Cánada que se necesitan y que el producto se puede conseguir más barato aquí y si es de buena calidad de llegar hasta a Cánada. Y yo lo llevo de la manita. Si ustedes tienen miedo de que eso es Cánada y a quién voy a conocer, ustedes me conocen a mí, yo lo llevo. Exacto. Porque eso fue lo que yo hice la semana pasada con mis clientes y lo llevé, que por cierto, le serví de chofer. Un saludo para la señora, no voy a decir su nombre, era clienta, pero me hizo que la llevara a la Catarata del Niágara. Ay, qué chulo. Porque quedan a media hora de Hamilton y entonces ella me montó un nervio, eso que ustedes meten, de que, ay, Dios mío, ¿y dónde yo voy a encontrar un Uber? Y qué sé yo, ok, ok, está bien, te voy a llevar a la Catarata del Niágara, que yo no la conocía, por cierto. Ay, hermosísima. Eso es un espectáculo extraordinario. Es un milagro del Señor, es una confirmación de la grandeza de Dios. Entonces, bueno, pues está eso. Bueno, terminando la lista, luego del salón, tanto del pelo para las uñas, transporte de camiones, entrenador personal y el mantenimiento de gramas y nieve. Ajá. Estos son los 10 negocios más rentables en Canadá que te dan derecho a una residencia. Exacto, también, si tú no tienes un capital de 200 mil dólares, ojo, porque Canadá es muy abierta, si tú instalas cualquiera de estos negocios y no quieres una residencia porque no te alcanza el dinerito, tú puedes solicitar un permiso de trabajo para abrir uno de estos negocios. Y con eso se resuelve el problema. Excelente información, doctor. Que es menos lo que cuesta un apartamento, ¿verdad? Menos de... Que es menos lo que cuesta un apartamento, ¿verdad?